Desde el pasado fin de semana se viene cumpliendo la programación artística y cultural con la cual la Administración Municipal celebra los 479 años de fundación de la ciudad. En esta oportunidad son los bordados, nuestros artistas y los sitios turísticos, las artesanías y la gastronomía, los principales protagonistas del evento que pretende resaltar el arte y la cultura de la ciudad de Robledo. La Administración Municipal encabece de nuestro alcalde, el doctor Carlos Andrés Lundio Zavala, invita a todos los cartagüeños para que hagan parte activa de esta celebración aniversaria de los 479 años de Cartago, unas fiestas que se enmarcan dentro de lo artístico y cultural con el fin de poder rescatar Cartago cuna del talento y de esta forma poder mostrar a toda la región todos los artistas que tenemos. Es hacer el llamado a que sea una celebración tranquila, una celebración en familia y poder disfrutar de todos los eventos que tiene programada la Administración Municipal para todos los cartagüeños. El único evento artístico programado en esta oportunidad es el Concierto Romántico Sinfónico que se llevará a cabo mañana con la presentación de la Orquesta Sinfónica del Maestro Víctor Hugo Grajales donde actuarán Billy Pontoni, Fausto el venezolano Rudy Márquez y Vanessa Grisales. Todos sabemos que Cartago tiene artistas importantes, el cual nuestro alcalde, el doctor Carlos Andrés, quiso rescatar, resaltar y potencializar a toda la región y en especial a nivel nacional. Son una celebración para poder compartir en familia y que todos puedan disfrutar de ellas, tanto de niños como adultos. Una de las actividades más importantes de la programación es la Ruta del Bordado, que esta noche tendrá su segunda pasarela en las instalaciones de la Alcaldía. Esto que se realiza los días lunes, martes y miércoles en la Alcaldía Municipal donde tendremos presencia de actores a nivel nacional con el fin de poder dar a conocer a nivel internacional esta actividad tan importante. Se destaca también la Serenata de Amor a Cartago, que le brindarán hoy los más reconocidos artistas de la ciudad a partir de las 6 de la tarde en el Parque Santander, frente al Templo de San Francisco, organizada por la Asociación de Artistas de Cartago. Claro que sí, el día martes a las 6 de la tarde en la plazoleta de Guadalupe, la Asociación de Artistas Cartagüeños está brindando la Serenata Cartago. Y hay que hacer una invitación a todos los cartagüeños para que asistamos de forma masiva a esta importante actividad y vuelvo y lo repito, William, rescatar tanto talento que tenemos en Cartago y volver a potencializar Cartago, cuna del talento.